El rostro de un mulato, realizado sobre la blanda madera de una hoja de palmera, fue el disparador de una nueva actividad, ya en el retiro laboral de su vida, de Héctor Quique Zavala, un hombre que descubrió en el otoño de sus días el potencial que sus manos contenían. Primeramente lo que le hacía es a los marcos de los cuadros de mi señora, que ella pinta, y un día salí a hacer un mandado, como se lo cuenta, y me encontré acá enfrente, en un campo al día que hay, con una palmera, la traje, la traje a mi casa, la limpié y pensé que lo que iba a ser, y empecé a tallarla, a hacer una cara, la dibujé, y lo hice con un cúter, porque en ese momento no tenía herramientas. Llegó en un cúter y salió el primero de todos, ustedes lo van a ver si lo primero es un mulato. Para Quique, ese mulato que salió casi con naturalidad, fue el principio de una labor a la que le dedica muchas horas de cada día, y que no deja de sorprenderlo con cada uno de los trabajos que concluye. Parecería que yo siempre hubiera hecho esto, que estoy tocado por alguien, porque me levanté y empecé a hacer cosas, el otro día le hice un mandarín chino a mi hija para el quincho, y empecé a hacer cosas totalmente, todos los días hacía cosas. Y bueno, solo, yo soy autodidata, no aprendí en ningún lado. Ni yo pensé que podía hacer cosas así, ¿no? La madera de la palmera es fibrosa y maleable. Con cuidado, se puede transformar en una máscara o en el rostro de Jesús crucificado. Una imagen que Quique Zavala atesora con enorme afecto, pero también en un barco, una esfinge o una simple pero bella mariposa. Es un poco difícil, digamos que tener mucho cuidado. Como es una madera, no es como una madera de un árbol, que esté fibrosa. Y si usted trabaja con la gubia o con algún elemento cortante, se puede pasar y ya se rompió. Y hay que volver a empezar o buscar otra palmera, otro material y volverlo a hacer. Imparable como el agua del río, la inspiración artística, la propia identidad y las ganas de seguir explorando, llevaron a Quique en una nueva búsqueda. Reflejar la fauna que habita en ese tumultuoso brazo marrón de agua. Y vinieron los pescados, pescados de río nuestro. Quise mostrar algo nuestro. Quise mostrar algo nuestro, dorados, pacú, bogas. Generalmente los hago sobre una plancha para colgar en un quincho de adorno. Y bueno, después vinieron... A mí me gusta mucho la mitología egipcia. Hice máscara de la mitología egipcia. Hice máscara del carnaval veneciano. Y empecé a hacer barcos chinos, taiwaneses. Me incliné también por las falucas egipcias. Son los barquitos que ellos, los egipcios, los llevan por el Nilo a los turistas para pasear. Hice eso y después fueron surgiendo cosas así. Quique Zavala comenzó a participar de distintas exposiciones donde pudo mostrar su talento, sus creaciones, para comparar y seguir aprendiendo en ese camino que tanto enriquece el alma. Sí, la primera vez fue cuando se hizo la fiesta de la ciudad en el Paracabo. Se enteraron gente de la municipalidad y de Hades. Entonces me pidieron que llevara dos o tres cosas a la que yo hacía para verlas. Les gustó y me dijeron si me quería poner un stand ahí. Bueno, le dije sí, que iba a probar. Entonces, como ya estoy jubilado, no tengo horario con los trabajos y nada, pues se trabaja y hacerlo. Y ahí todo comenzó. Después me llamaron de un lado, de otro, en los microemprendimientos y me hice muchos conocidos, amigos de los que ya estaban y así todo. El artesano sueña con llegar algún día a Colón y su fiesta. La meca, para todos aquellos que han hecho de sus manos una herramienta transformadora. Mientras tanto, el hombre no deja de expresar dicha, alegría por uno de los objetivos que subyace en cualquier actividad artística. El reconocimiento de la gente. Y yo digo que la satisfacción para un artista es que a la gente le guste y que le diga, como me han dicho a mí, que verdaderamente es una artesanía y que me felicitan por la realidad. Ahora, si uno puede vender, mejor, no sé, pero el público que viene y te dice que está bien, que le gusta, que se para minutos a mirar la cosa y charla con vos, es una gran satisfacción, muy personal, es eso. Es como cualquier artista, como el aplauso del público a un artista que canta. Ese es un reconocimiento bueno, más allá del dinero. Superarse con cada trabajo, la premisa de todo artesano. La de un hombre, sus sueños y su historia. Como la de Quique Zavala. Historias que hoy les contamos en Hacedores en Acción.